Hola chicos, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. ¿Cómo fue la clase de ayer? Lunes, espero que muy bien, que no habéis tenido ningún problema para seguir la clase. Y bueno, pues nada, empezamos hoy con la clase que hoy es martes, ¿de acuerdo? De gimnasia. Bueno, pues nada, el calentamiento, como siempre, lo vamos a hacer en el salón de casa con nuestra ropa de gimnasia y las zapatillas de deporte. Si tenemos que apartar un poquito las cosas para poder desplazarnos a los lados, pues perfecto. Para los ejercicios, el segundo vídeo, pues vamos a utilizar un palo de la fregona y principalmente vamos a hacer sentadillas. Vamos a trabajar bien fuerte esas piernas y nada, vamos a hacer siempre esas 10 repeticiones de cada serie de ejercicios. Os aconsejo que veáis también el vídeo, que es nuevo, antes de hacerlo y nada, no vais a tener ningún problema. Y luego el último vídeo, para estirar las piernas, vamos a utilizar el mismo espacio que hemos utilizado, el salón de casa. Vamos a colocar un cojín encima de la silla y nos vamos a sentar con la espalda muy recta y vamos a estirar las piernas, ¿sí? Vamos a aguantar durante al menos 15 segundos en cada estiramiento, ¿sí? Respirando profundamente por la nariz y soltando el aire por la boca, ¿de acuerdo? Bueno, también estos vídeos, este vídeo de estiramiento también es nuevo, espero que no tengáis ningún problema. Y nada, a por la clase de hoy, mucho ánimo, a por ello y nos vemos mañana. Un besito enorme para todos. ¡Hasta luego!